¿Cuáles son los países de Hispanoamérica con más vecinos? Uso la definición de vecinos terrestres y vecinos marítimos, es decir, cuando hay una frontera marítima definida por la zona económica exclusiva. En tercera posición está Honduras, que tiene en total 8 vecinos, 3 fronteras terrestres con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y 5 fronteras marítimas con Belice, México, Cuba y Reino Unido, con su isla Caimán y también Jamaica. En segunda posición tenemos a Colombia, que tiene un total de 10 vecinos, 5 vecinos terrestres, que son Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, pero también 5 vecinos maritinos, Costa Rica, gracias a la isla de Malpelo en el Pacífico, y el archipiélago de San Andrés en el Caribe, que también le da a Colombia una frontera marítima con Nicaragua, Jamaica, Haití y República Dominicana en el Caribe. Y el país que tiene más vecinos es Venezuela, con solo 3 vecinos terrestres, que son Colombia, Brasil y Guyana, pero tiene 11 vecinos marítimos. Podemos notar 5 países que han firmado tratados con Venezuela y tienen límites marítimos definidas. Estos son Países Bajo, con las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire, Estados Unidos, por las fronteras con la isla de Puerto Rico y Islas Virgenes de Estados Unidos, Francia, con las islas de Guadalupe y Martínica, República Dominicana y Trinidad de Tobago. Por fin, las últimas fronteras pendientes por definir según el derecho del mar son, con Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Dominica, San Cristóbal y Nieves y el Reino Unido por la isla de Montserrat. Muchas de estas fronteras marítimas se deben principalmente a la isla de Aves, una pequeña isla remota de casi 450 metros de superficie. Dígame de qué otro país quieres saber. Dígame de qué otro país quiere decir.